Esta semana vi Pieces of a Woman, que está en Netflix, bueno, salió hace unos días también, y curiosamente es otra película que también toca un tema femenino, en este caso lo que ocurre cuando una mujer pierde a su bebé justo en el parto, ¿no? Es un tema como muy delicado, y también cómo eso afecta a nivel emocional, tanto a la mujer como al hombre en una relación, y al resto de la familia. Entonces, es un drama, o sea, es un dramón, 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 dramón. Pero, lo interesante de la película es que está producida por Martin Scorsese, que como bien sabes es el director de Taxi Driver, de Goodfellas, de un montón de peliculones, de lo de Wall Street, y esta película él la produce, él no la dirige, pero al producirla ya lleva como un sello de calidad de que va a ser una buena película. Sí. Profundas, más profesionales, y en este caso Pieces of a Woman es de esas películas que te dejan pensando, ¿no? Porque básicamente después del parto ella pierde al bebé, empieza un juicio contra la partera, porque deciden tener un parto natural, y es de a partir de ahí donde se desarrolla todo el plot de la película, ¿no? Todo el guión. Es muy interesante los giros que da, como el pensamiento de la protagonista, que huele a que le van a dar el Oscar a Mejor Actriz, es la misma actriz que sale en La Corona, hace el papel de la princesa Ana, en La Corona, y aquí en esta película hace un gran papel. Entonces, la recomiendo mucho, creo que sí, obviamente si no te gustan los dramas, si no te gusta ver el sufrimiento, entonces mejor no la veas, porque sí puede que te sugestiones bastante. Pero si tú has vivido algo así, o sientes que le puede servir a alguien, o incluso simplemente tienes ganas de verla y consideras que puedes tomar cosas importantes de la historia, vela, porque sí, o sea, es bastante motivadora. O sea, al final, al final sí, el mensaje es muy motivador, aunque obviamente la historia es triste. Sí, la protagonista es Vanessa Kirby, ¿no? Es esta que sale, bueno, yo no he visto The Crow, pero sé que sale en Cuestión de Tiempo, que es una película de romance. Este, por cierto, bueno, ahorita hablamos de eso. Este, también sale, creo que en las de Visión Imposible, creo que la he visto. Este, yo no quiero ver esta peli, porque, digo, como saben, apenas tuve un bebé, este, todo estuvo bien, pero también es un tema un poco sensible, ¿no? No es ese tema, entonces, como que no. Sí vi el tráiler, y justamente cuando vi el tráiler dije, no, esto como que lo voy a dejar para dentro de unos años, este, que el tema está un poco menos sensible. Y, obviamente, no, no es nada relacionado, pero, quieras o no, sí es, sí es la sensibilidad. Es una película para todo mundo, o sea, desde que ya es un drama, ya los dramas de por sí le gustan a muy poca gente. O sea, por ejemplo, a mí me encanta, pero yo conozco a gente que me dice, no, la vida es demasiado dura para estar viendo cosas tan... Dramas, sí, ¿no? Pero cuando el drama tiene sentido, o sea, cuando, por ejemplo, no son muertes por muertes, como en el caso de Game of Thrones, y que realmente es un drama que sientes y que te toca y que dices, ok, igual puedo aprender algo de ahí, y trae un mensaje así poderoso, como esta película, es cuando funcionan los dramas. Si el drama nada más es ver sufrir por sufrir, entonces no, no, no es recomendable. Sí, 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 entiendo. Sí la quiero ver, te digo que sí, y de hecho cuando vi el tráiler dije que esta peli probablemente esté igual para tipo Oscars, porque ves que ahorita ya son temporadas de eso, o sea, son temporadas de premiación, Netflix, Amazon Prime, hasta Disney, y están sacando cosas para eso, en realidad, o sea, cosas que saben, que le gusta a la academia, este, cosas un poco más técnicas hasta cierto punto en cuanto a la fotografía, en cuanto a la producción, y pues Martin Scorsese, ese vato siempre está peleando por premios, y aunque no dirige, como dices, el director es este Cornel Mitt Krusko, que no, la neta nunca he visto nada de él, este, pues con producir ya estás dando mucho, mucho paute a lo que viene de la historia, ¿no? En cuanto a eso. Entonces, sí, sí la quiero ver, pero no la veré pronto. Sí, y el final es buenísimo. Cool. Cool, cool, cool. Pues Pieces of a Woman, la recomiendan en Netflix, pueden verla. Aparte, ¿sabes qué quiero ver? La carrera que se está formando este vato, el de Transformers, este Saul, ¿cómo se llama? Shalabev. Shalabev. Sí, sí quiero ver su carrera, porque sí siento que va a cambiar, igual. Sí. Pues, este, ¿quieres seguir? Va a chorar, si quieres. Ah, ahí sigue. ¿Un actor qué? Es que nada más quería mencionar que Shalabev fue un actor que cayó en las drogas, al igual que Makulé y Kulki, pero a diferencia de Makulé y Kulki, él salió, él sí salió avante. Entonces, el otro sigue. El otro, no sabemos dónde ande. Pero, fíjate una cosa muy interesante de la que me enteré. ¿Se acuerdan de la película Scott Pilgrim, no? Sí, obvio. ¿Se acuerdan del amigo gay que tiene Scott? Sí, este, sí. Uno de pelo negro, bueno, el amigo gay de Scott, exacto, en Scott Pilgrim, es el hermano de Makulé y Kulki. ¿A poco? Sí, se los juro. No te parecen más. Lo sé, es que Makulé es muy pequeño y este tiene el pelo negro, pero sí, sí son hermanos. Y, bueno, Makulé cayó en las drogas, este, él no, y él sí se forjó una carrera, por así decir. Cool. No sabía, qué buena onda. Sí. No sabía, qué buena onda. 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 Gracias.